Las puertas del Cogitambo Desde hace más o menos 600 años, en lo alto del majestuoso cerro Cogitambo, existe un misterio que pocos conocen. Es más, se rumora, pero nadie sabe el lugar exacto, la entrada precisa, la puerta de ingreso. Cogitambo, que significa descanso de oro, es una formación de roca volcánica con forma de un león dormido. Se encuentra a 11 kilómetros de la ciudad de Azogues, en la provincia del Cañar. En el cerro existe una puerta que solo lo pueden ver las personas que anhelan los tesoros y están dispuestos a sacrificar un alma pura, es decir, un bebé recién nacido a cambio de ello. Cuenta la leyenda que en el interior del magno Cogitambo hay una casa con cuatro pilares de oro, flores de oro y cuatro perros grandes de oro que cuidan su tesoro. Hace algunos años cerca de allí vivieron los Cugui, una familia demasiado pobre y más porque Leóncio, el padre del hogar, era alcohólico y despilfarraba los pocos centavos que tenían, dejando a sus siete hijos y a su esposa Carmela, quien estaba embarazada sin alimento. Salud, compadre. Verá que a usted le toca la siguiente. Salud, compadre. ¡Vinemos, compadre! Compadre, asociado. ¿Dónde estabas? ¿Por qué llegas hasta ahora? ¿Y la comida para los huevos? ¡Cállate, mujer! ¡No me molestes! ¡Es que estaba con mis amigos! ¡Estoy harta! ¿Hasta cuándo sufriré así? La situación de la familia se volvía insostenible. Cada amanecer que pasaba, el alba era más fúnebre. La mujer sufría las agresiones de su esposo, herida, tanto en su cuerpo como en su alma. Tomó a sus siete hijos, más a su pequeño recién nacido, y se fue de ese infierno que vivía. ¡Vamos, mis guaguas! ¡Tenemos que buscar una mejor vida! La mujer salió a buscar empleo para mantener a sus hijos, pero nadie en el pueblo la contrataba. Disculpe, ¿no tiene algún trabajito para mí de repente? ¡No, no, no! ¡Ahora no hay trabajo ni para mí! Disculpe, ¿no tiene algún trabajito para mí de repente? No tenemos nada, señora. Desesperada, decidió visitar a una comadrona que tenía la fama de bruja, para que hiciera un hechizo de buena suerte, riqueza y prosperidad. Buenos días, ¿se puede? ¡Ah, sí! La puerta está abierta. Disculpe, yo venía. ¡Sé a lo que vienes! ¡Sí! ¡Plata! ¡Plata es lo que quieres! ¿Y hacia dónde puedes conseguir plata? Pero tienes que sacrificar al más pequeño de tus hijos para tener el tesoro en tus manos. No, no, no entiendo. La mujer incrédula no entendía de qué manera esto sería posible. Además, no estaba dispuesta a sacrificar a su bebé recién nacido, que era sangre de su sangre. Al pasar los días, la desesperación de la mujer crecía. Sus hijos se enfermaban. Estaban sedientos, desesperados y con mucha hambre. Tengo que sacrificar a mi hijito el más pequeño para que sus hermanitos puedan comer. Si se queda con nosotros, tendrá que sufrir las mismas penas y tristezas que hemos vivido. Tomó la cruel decisión. Carmela recibió las indicaciones de la comadrona y mientras todos dormían, tomó a su hijo más pequeño y a la medianoche comenzó a subir la montaña. Al llegar al centro, observó cómo la roca más grande de ese lugar se desmoronaba de una forma poco real. Comenzó a partirse por la mitad. Y de aquella puerta que se abría, se vio una luz como de flor de su marido. Salió una figura encapuchada con una bolsa en la mano. ¿Quién eres? No hubo contestación alguna. ¿Qué es eso? Se preguntó sorprendida. Al instante, respondió. Es oro, ¿verdad? Es oro. El demonio señaló con su mano al bebé. La mujer con lágrimas y el corazón roto. Se despidió de su hijo. Lo besó. Le tocó su cabellera dorada como la suya. Lo tocó en sus brazos fuertemente. Y agachándose, le puso en los pies del demonio. Tomó la bolsa. La abrió. Y para su asombro, vio quince mazorcas de oro adentro. Brillaban como el sol. Irradiaban rayos multicolores. Que impresionaron y confundieron a Carmela. La mujer al instante se arrepintió. Pero fue tarde. Al voltear, la puerta se había cerrado. El demonio y su hijo desaparecieron. Ay, cómo pude hacer esto. San almoncito de María del Iborio y Patrono mío, ayúdame. Carmela bajaba del cerro desconcertada. Lloraba, lloraba sin consuelo. Se maldecía por lo que había hecho. Sin embargo, llevaba consigo la bolsa. Pero cada vez más fuerte era su remordimiento, más pesaba la bolsa. Llegó un momento en que la abrió y miró sorprendida. Ya no estaban las mazorcas de oro. Fueron únicamente cinco piedras grandes. Qué desconcierto. Perdió a su hijo y también el oro. Según la leyenda, el oro permanece contigo, solo si lo adoras. Después de eso, a la mujer y sus hijos nunca más se los volvió a ver en el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!